Saludos, se llama El Agua Clara con Bunny, dice... A la recita del Fénix... Y las chicas de Sinaloa... Las chicas de la Esmeralda... Esta noche... Y las chicas de... Y la rebeldía... ¡Eso! ¡Chop! 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 Ya se ve mi amor... Allá por el horizonte... Pasando ríos y las arenas vienen cantando... Esta canción... Sus ojos vienen llorando... Vienen llorando porque hace tiempo hasta esperar... La clave... Cuando en la arena jugaban... Jugando yo la besaba... Besando yo la cargaba... Cargando yo la llevaba... Hasta la arena adoraba... Para en la arena jugaba... Jugando yo la besaba... Besando yo la cargaba... Cargando yo la llevaba... Hasta la arena adoraba... ¡Chop! ¡Chop! Que se ve mi amor, allá por el horizonte Busando ríos y las arena vienen cantando Esta canción, sus ojos vienen llorando Vienen llorando porque hace tiempo me se espera Cuando la batalla, cuando la arena jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena lloraba Cuando la batalla, cuando la arena jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena lloraba Cuando la batalla, cuando la arena jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena lloraba Cuando la batalla, cuando la arena jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena lloraba Y se baila La chica de Pastor Rubén se baila En el capullo, que la arena jugaba La verdad que es que el palreno, pero la arena jugaba Undeja filtro la superintendent A la arena limpio, como la arena jugaba Gracias.